El municipio de Siguatanejo de Azueta se hermanará con el municipio de Morelia este jueves durante una sesión solemne de Cabildo, en la que se habrá de firmar el convenio de hermanamiento entre los alcaldes Alejandro Bravo Abarca y Fausto Vallejo Figueroa, respectivamente. En la sala de Cabildos del Palacio Municipal se llevó a cabo una reunión de coordinación para asignar comisiones a los responsables del evento a fin de recibir a los 12 integrantes del Cabildo de Morelia y otros funcionarios de aquella administración municipal. El secretario de la comuna, Juan Manuel Álvarez Barajas, encabezó el encuentro de coordinación en el que estuvieron integrantes del heroico Cuerpo de Regidores. Explicó el encargado de la política interna que con este será el tercer hermanamiento de Siguatanejo, pues ya tiene el de Palm Desert, California y el de Collingwood, Canadá. Además dijo que sin duda los beneficios serán importantes por el intercambio cultural, el comercio y por supuesto el turismo. Los beneficios van a ser para ambos alcaldías, dado que de por sí ya existe un flujo, de visitantes de esa área gracias a la autopista del siglo XXI. Y por otro lado nosotros tenemos muchos estudiantes en Morelia que se preparan en las universidades de esa ciudad y además del intercambio comercial que ya se está dando también en ambas ciudades. Y por otro lado, Siguatanejo, pues es el destino de playa de esa región. Álvarez Barajas agregó que este hermanamiento entre los municipios de Siguatanejo y Morelia es el logro de múltiples esfuerzos y gestiones del presidente Alejandro Bravo Abarca. En Siguatanejo de Azueta estamos cumpliendo compromisos.